¿Qué tal, amigos? Sed muy bienvenidos a una nueva Hora Santa. Sed bienvenidos. Hoy, que es sábado, hoy que como tantas veces, algunos ya hemos celebrado la fiesta del domingo, Día del Señor, ¿sí? Hoy, que celebramos la fiesta de dos santos mártires, ambos son mártires, y se celebran de modo conjunto San Cornelio y San Cipriano. Ahora, esta es la fiesta que estamos celebrando hoy, ¿eh? Y por eso mismo tenemos aquí el fondo de color rojo, tenemos las velitas de color rojo. Estos días que los colores también han ido cambiando, ¿os acordáis? Hace dos días la exaltación de la Santa Cruz, no teníamos fondo, teníamos la cruz de fondo. Después, la Virgen de los Dolores, color blanco, y hoy color rojo. Mañana toca color verde, porque es domingo, domingo, 24 del tiempo ordinario, ¿sí? Madre mía, cómo pasan los días a toda velocidad, ¿eh? A toda velocidad. Pero aquí estamos, nosotros fijos, nosotros atados, nosotros unidos al Señor. Pues venga, empezamos la obra santa de hoy, recordando estos santos mártires, que son mártires de la primera época de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia que, bueno, llamamos nosotros primer tiempo, pero, claro, habían pasado ya 300 años, 200, 300 años, y para ellos era mucho. Pero para nosotros, nos cae tan lejos que se ve pequeñito, ¿no? Ese espacio de tiempo, y como tenemos poquita también información de todo lo ocurrido allá, como la Iglesia era perseguida, no se pudo expandir, no pudo dejar su huella, no pudo dejar, digamos así, marcado el camino. Uy, perdón. Pudo dejar marcado el camino de toda su evolución y todo su crecimiento. Pero bueno, en cualquier caso, la Iglesia ya estaba fundada por Jesús, la Iglesia ya estaba apoyada sobre los sacramentos, la Iglesia ya estaba dando sus frutos en ese mundo. Pues venga, empezamos. Adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Y yo te doy gracias por el don de la Eucaristía, por el don de la fe. Y yo te doy gracias por el don de estar día tras día con nosotros. Así se ha construido la Iglesia, así se construye la Iglesia. Viniendo el discípulo, a donde está su maestro, viniendo, pues, el aprendiz, donde está el artesano. Tú, Señor Jesús, eres el maestro, eres el artesano de las almas. Tú, pues, bueno, con tu voluntad, con tu fe, con tu amor, entregas tu vida entera a Dios Padre. Y la entregas en obediencia, en humildad, y verdaderamente creas un mundo nuevo. Cuando en un lugar, en un país, en una región, hay mártires, hay persecución de la Iglesia, de los cristianos, pues, esto es creado por manos de hombres, evidentemente, esta persecución, este derramamiento de sangre, pero hombres, mujeres, de corazón antiguo, de corazón según el pasado, de corazón en contra de Dios, de su corazón, ¿no? Pues, en contra de Dios mismo. Ven, Jesús, ven, Señor, renueva nuestros corazones para que el pecado y el pecado principal de la persecución contra ti, que eres la verdad y la vida, no se repita. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Gracias por tu amor, por tu amor que repara, como decíamos, por tu amor que renueva, por tu amor que restaura el corazón de los hombres y también la sociedad en sí misma. Tu amor, Señor Jesús, la fe en sí misma restaura al hombre. El hombre tan apegado a lo segundo que recibió desde que existe. Lo primero es el espíritu de vida y tus mandamientos, ¿no? Crecer multiplicados en chit, la tierra, ¿verdad? Y luego, pues, el pecado. El pecado nos hace volver atrás, nos hace, pues, retrasar, nos hace, pues, ir en contra de tu voluntad. Ven, Jesús. Ven, Señor. Restáuranos, cámbianos, transfórmanos, porque el verdadero cambio, el verdadero avance, la verdadera, dicho así, ¿no?, evolución en cuanto a sociedad y en cuanto a crecimiento del hombre en todos sus ámbitos y aspectos es seguirte a ti, es cumplir los mandamientos. Gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Amén. 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 Gracias. 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 ¿Dónde hay caridad? Dios está allí. ¿Dónde hay caridad y amor? ¿Dónde hay caridad? Dios está allí. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Yo te glorifico, yo te bendigo, yo te doy gracias. Señor Jesús, por tu amor bondadoso, por tu amor generoso. Todo este amor dado en la cruz, dado en tu propio martirio, Jesús, es una medida muy grande. Estaba yo a punto de decir una medida inalcanzable, pero tú dijiste, aquellos que crean en mi nombre harán las mismas obras que yo hago, incluso harán más grandes. Hoy estemos celebrando la fiesta de estos dos grandes santos, San Cornelio y San Cipriano, mártires. Hay pueblos que los tienen como patronos, pues, a pesar de que quizá no hay niños que sean bautizados con estos nombres, porque parecen antiguos. resulta que hay pueblos que, por la razón siguiente, los tienen como patronos, pues, ellos son llamados los santos médicos. Los santos, fueron dos santos dedicados a la curación, la sanación del cuerpo también, además de la del alma, la del cuerpo, los santos médicos, Cornelio y San Cipriano. Ven, Jesús, ven, Señor, bendito y alabado seas. Ellos habían ido la acción de curación del cuerpo a la acción de curación del alma. La medicina, en aquella época, en que todo estaba muy incipiente comparado con hoy. Y la verdad es que podemos decir que sí, que la técnica ha cambiado mucho, pero, en tantas otras cosas, la técnica nos ha deshumanizado. En tantas otras cosas, tantos otros ámbitos de la vida humana, resulta que quizás somos menos humanos o menos buenos por la forma en que vivimos, estamos más atrapados, somos menos libres que lo que eran hace 1700 años atrás. Ven, Jesús, ven, Señor, para que invocando a estos dos grandes santos que predicaban tu palabra que da la vida, da la salvación y también, pues, practicaban la medicina. Nosotros seamos escuchados en nuestras oraciones con respecto a la curación, a la sanación del cuerpo y del alma. Gracias, Jesús, gracias, Señor, bendito y alabado seas. Amén. 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 Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfada hoy tu alma y corazón Entregale lo que te pide Y su Espíritu vendrá Sobre ti y vida nueva te dará Cristo, Cristo, ven y llénanos Cristo, Cristo, llénanos de ti Alzamos nuestra voz con gozo Nuestra hada a ti Con dulzura te entregamos nuestro ser Entrega toda tu tristeza En el nombre de Jesús Y abundante vida hoy tendrás en él Cristo, Cristo, ven y llénanos Cristo, Cristo, llénanos de ti Santos, Cornelio, Papa y Cipriano, Obispo Ambos mártires San Cornelio fue ordenado Obispo de la Iglesia Romana Luchó contra los cismáticos novacianos y con la ayuda de San Cipriano pudo confirmar su autoridad papal Fue llevado al exilio por el emperador Galus y murió en Chivitavecchia el año 253 Su cuerpo es trasladado a Roma y es enterrado en el cementerio de Calixto San Cipriano nació en Cartago cerca del año 210 de familia pagana Se convirtió en la Iglesia Romana y en el año 249 fue nombrado obispo de la ciudad Y en aquellos tiempos calabitosos gobernó muy bien la Iglesia con obras y con escritos Durante la persecución de Valeriano primeramente fue desterrado y después martirizado El día 14 de septiembre del año 258 ¡Qué bonito! Muy bien Leemos un trocito de una carta de San Cipriano Dirigida a su queridísimo hermano Cornelio Que no eran hermanos de sangre sino de fe Dice así Hemos tenido noticia hermano muy amado del testimonio glorioso que habéis dado de vuestra fe y fortaleza Y hemos recibido con tanta alegría el honor de vuestra confesión Que nos consideramos partícipes y socios de vuestros méritos y alabanzas En efecto Si formamos todos una misma Iglesia Si tenemos todos una sola alma y un solo corazón ¿Qué sacerdote no se alegrará de las alabanzas tributadas a un colega suyo Como si se tratara de las suyas propias? ¿O qué hermano no se alegrará siempre de las alegrías de sus otros hermanos? No hay manera de expresar cuán grande ha sido aquí la alegría y el regocijo Al enterarnos de vuestra victoria y vuestra fortaleza De cómo tú has ido a la cabeza de tus hermanos en la confesión del nombre de Cristo Y de cómo esta confesión tuya Como cabeza de tu Iglesia Se ha visto a su vez robustecida por la confesión de los hermanos De este modo procediéndolos Precediéndolos en el camino hacia la gloria Has hecho que fueran muchos los que te siguieran Y ha sido un estímulo para que el pueblo confesara su fe El hecho de que te mostraras tú el primero Dispuesto a confesarla en nombre de todos Y así no sabemos qué es lo más digno del avanza en vosotros Si tu fe generosa y firme O la inseparable caridad de los hermanos Ha quedado públicamente comprobada la fortaleza del obispo Que está al frente de su pueblo Y ha quedado de manifiesto la unión entre los hermanos Que han seguido sus huellas Por el hecho de tener todos vosotros un solo espíritu y una sola voz Toda la Iglesia de Roma Ha tenido parte en vuestra confesión Ha brillado en todo lugar su fulgor, hermano muy amado Aquella fe vuestra de la que habló el apóstol Él preveía ya en espíritu Esta vuestra fortaleza y valentía Tan digna de alabanza Y pregonaba lo que más tarde había de suceder Atestiguando vuestros merecimientos Ya que alabando a vuestros antecesores Os incitaba a vosotros a evitarlos Con vuestra unanimidad y fortaleza Habéis dado a los demás hermanos Un magnífico ejemplo de estas virtudes Y teniendo en cuenta que la providencia del Señor Nos advierte y pone en guardia Y que los saludables avisos de la misericordia divina Nos previenen que se acerca Ya el día de nuestra lucha y combate Os exhortamos de corazón En cuanto podemos, hermano muy amado Por la mutua caridad que nos une A que no dejemos de insistir Junto con todo el pueblo En los ayunos, vigilias y oraciones Porque estas son nuestras armas celestiales Que nos harán mantener firmes Y perseverar con fortaleza Estas son las defensas espirituales Y los dardos divinos que nos protegen Acordémonos siempre unos de otros Con grande concordia y unidad de espíritu Encomendémonos siempre mutuamente en la oración Y prestémonos ayuda con mutua caridad Cuando llegue el momento de la tribulación Y de la angustia ¿Ves? ¡Qué bonita esta carta! Seguro que no es todo el texto entero Pero ¡Guau! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Poríficame y lléname, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Poríficame y lléname, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Rey, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Gracias. 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 Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo, paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, Bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sean San Cornelio y San Cipriano, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Solo gracias, por todo y por siempre, gloria a ti, mi Jesús. Muy bien, terminamos ya la Hora Santa de hoy, de estos dos santos, ya habéis visto que antiguos, que año 241, ya lo eligen obispo a uno, el otro se convierte porque venía de familia pagana, se ordena sacerdote, termina también obispo de Cartago, y bueno, y se aman, se quieren, se ayudan en la misión de evangelizar, ambos son desterrados también, perseguidos y mártires, es precioso esto, ¿no? Es bonito, estas cosas escondidas, no por nada, pero escondidas de la historia, es realmente de una gran belleza y de una gran riqueza, somos herederos de todo esto nosotros, los cristianos, ¿verdad? Luego, pues, aquí está, vemos como San Cornelio y Cipriano defienden la Iglesia de enemigos externos y de enemigos internos, dentro de la Iglesia misma había herejías, errores, ¿no?, sobre la doctrina, sobre Dios, sobre todo, y ellos los defienden, y lo defienden, pues, con argumentos, no iban con un palo, ¿no?, sino que con argumentos, los que van con palos y si acaso con espadas, son los otros, bueno, en cualquier caso, son de un testimonio precioso para nosotros en el día de hoy, día de hoy en el que la Iglesia tiene enemigos externos, y los peores, los enemigos internos de la Iglesia, oremos para que estos dos santos y todos los que han luchado en este campo, en este ámbito, nos ayuden y nos protejan. Pues venga, nos vemos mañana, si Dios quiere, que descanséis. Adiós.